Santiago Juncal, buenas tardes. Buenas tardes, Ale, ¿cómo estás? Volvemos a Estados Unidos. Estoy apasionado por lo que hay en camino al 4 y 5 de noviembre. Exactamente, Ale, cuando faltan nada más y nada menos que dos meses y medio para el día de la elección, cerró ayer la Convención Nacional Demócrata que tuvo lugar en Chicago entre el lunes 19 y justamente ayer 22. Esta instancia partidaria donde se terminó de consagrar la fórmula Kamala Harris, actual vicepresidenta de la nación, y Tim Walsh, que es el actual gobernador de Minnesota. Y fue una jornada larga, fueron cuatro días largos donde aparecieron los principales referentes del partido. Estuvo allí Barack Obama, Michelle Obama. Abrió el lunes el propio presidente de la nación, Joe Biden, que fue ovacionado por la multitud. De alguna manera fue su retiro, si se quiere, de la vida política en algún sentido, más allá de que todavía tiene que ser presidente hasta el 20 de enero. Dio un discurso en el que criticó fuertemente a Trump. Dijo lo mismo que había dicho en su fallida instancia en el debate, que era un perdedor. Dijo, tuvimos cuatro años de los de mayor progreso de la historia. Y sobre Kamala Harris dijo, va a ser una presidenta respetada por los líderes mundiales, porque ya es respetada precisamente como vicepresidenta. También dijo que Kamala Harris y Tim Walsh continuarán enfrentándose a la codicia empresaria y bajando el costo de los alimentos. Esto es importante porque de alguna manera se viene diciendo que el discurso económico de Kamala Harris es de lo más flojo que ella tiene y sus propuestas, como la que, por ejemplo, esgrimió el viernes pasado en un discurso en Carolina del Norte sobre la necesidad de poner límites a los precios abusivos, es de alguna manera también criticada no solamente por Trump, sino en general por los medios porque dicen que no es bien definido cómo lo va a ser, digamos. Entiendo, entiendo. Ella además no es economista, es abogada, tiene una trayectoria importante, digamos, como fiscal en diferentes jerarquías del estado de California. Ahora vamos a hablar de eso. Está bien, pero vos cómo lo analizás esto? Porque por un lado puede ser el establishment demócrata diciéndole no te corras mucho de este esquema de cohabitación o de alternancia en el cual no cambia mucho si gobiernan los republicanos o los demócratas. Pero por otro lado, que hable de los monopolios, que hable del poder adquisitivo de los sectores más pobres y demás, a mí me pareció toda una novedad. Sí, es una novedad y además tiene que ver con el hecho de que la inflación ha sido un problema importante y sigue siendo un problema importante en Estados Unidos. A ver, desde 2021 a esta parte, incluso desde antes de que se desató la guerra en Ucrania, la inflación creció muchísimo como consecuencia de la salida de la pandemia. No a niveles argentos, obviamente. No a niveles argentos, pero para Estados Unidos muy elevados. Recién la semana pasada se supo que... ¿Hoy cuánto tienen? ¿8%? No, justamente te iba a decir. Recién la semana pasada se supo que en julio, el último dato que tenemos del índice de precio de consumidor, estaba por debajo del 3% anual. No tienen problemas. Claro, no tienen problemas, pero hay que tener en cuenta que para el consumidor estadounidense, digamos, esto implicó una desaceleración. Digo, este dato fue justamente una novedad porque venía siendo muy por encima de 3. Habían llegado al 10, más o menos. Sí, cerca, no sé si al 10 exactamente, pero muy cerca de. Claro, que para Estados Unidos era un montón. Era un montón, y justamente hoy supimos, porque Jerome Powell, el titular de la Reserva Federal de Estados Unidos, dio un discurso en Jackson Hole, en Wyoming, digamos, hay que tener en cuenta que el mes que viene, a mediados de septiembre, va a haber una nueva reunión de la Reserva Federal. Hoy dijo Jerome Powell que iba a haber un cambio de política, iba a haber un ajuste en la política, y dijo que los recortes de tasas iban a tener lugar, que todavía no se sabía el ritmo justamente al que se iba a recortar. Hay que tener en cuenta que justamente la tasa de interés de referencia de la Reserva Federal está hoy en un rango de entre el 5,25 y 5,5%, es muy alto. Van a bajarlo precisamente porque la inflación dejó de ser parcialmente un problema, y esto también tiene que ver con que paralelamente aumentó el desempleo. Hoy en día el desempleo en Estados Unidos es de 4,3%, muy bajo para los parámetros históricos, pero subió casi un punto entre enero del año pasado y justamente el último dato que también es del mes de julio, o sea, del mes pasado. Así que en ese sentido hay como un cambio de problema, si se quiere un cambio en la agenda política, pero el efecto de la inflación durante todos estos años no es algo menor para lo que va a ser la expectativa del elector de acá a dos meses y medio. Lo que dijo justamente Kamala Harris vinculado a la cuestión económica digamos se refirió fundamentalmente a la necesidad de crear una economía de oportunidades donde todos tengan la chance de competir y de tener éxito. Claro, cuando uno tiene la chance de competir, tiene la chance de tener éxito y también de fracasar, ¿no? Eso es algo que en general se suele obviar, por lo menos lo vio ella en este caso, y dijo que Trump solamente pelea por él y por sus amigos millonarios. Y mencionó algo que también va a ser muy importante en la campaña, que ya lo viene siendo, dijo va a limitar el acceso al control de la natalidad, va a prohibir el aborto con medicamentos y va a promulgar una prohibición del aborto a nivel nacional. Hay que tener en cuenta que de Trump, tanto Joe Biden como el propio Tim Walz, el candidato a vicepresidente, como la propia Kamala Harris, vienen asociándolo a lo que es el Proyecto 2025. ¿Escuchaste hablar de esto, Ale, vos? ¿El Proyecto 2025 de la Fundación Heritage? Sí. Bueno, se hizo hace dos años, lo avalaron con su firma varios exfuncionarios del gobierno de Donald Trump, y es una agenda ultraconservadora, pero en gran medida, incluso en materia económica, llega a decir que, por ejemplo, la Reserva Federal tiene que ser eliminada, por ejemplo. También menciona la necesidad de dejar de hablar de cambio climático, de dejar de considerar la discriminación por género o por identidad sexual. Digo, es una amplia defensa de los valores más conservadores, te diría, que existen en el espectro político estadounidense, y donde Trump abrevaría en su futura gestión, además de plantear ciertas cuestiones que tienen que ver con la concentración muy fuerte de poder en la figura presidencial. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos tiene un parlamento importante, un Senado y una Cámara de Diputados que suelen llevar a cabo un rol de contralor o de check and balance, como dicen ellos. Bueno, si se lleva a cabo en una presidencia de Trump, a partir del 20 de enero del año que viene, un proyecto semejante al que plantea el Proyecto 2025, justamente implicaría la concentración de poder en un Trump que, como dijo la propia Kamala Harris, sería muy grave que volviera a ser presidente porque, dice, él no es una persona seria, o no se la puede tomar en serio. Pero tendría consecuencias muy serias si vuelve a la presidencia. Sería muy grave tener un Donald Trump sin guardarrails, dijo. O sea, sin controles. Es muy interesante esto. Eso escuché, me pareció audaz. Sí. Y en un momento creo que dijo algo así como, esta es la elección más importante de nuestras vidas. Exactamente. Dijo, no solamente es la elección más importante de nuestras vidas, sino que es una de las más importantes de la historia de la vida de la nación, o sea, de la nación estadounidense. Guau. Sí, fue interesante el discurso de Kamala Harris. Muchos elogiaron fundamentalmente el discurso de Michelle Obama del martes. También Bill Clinton habló, hizo incluso algunos pasos de comedia, fundamentalmente con relación a su edad y a la edad de Trump. Y lo que viene de cara a las elecciones es, el martes 10 de septiembre, el plato fuerte, te diría, de lo que van a ser los debates de cara a las elecciones, que es justamente el momento en que Donald Trump y Kamala Harris se van a encontrar por primera vez, porque el debate fallido en el que Biden había participado había sido él, o sea, en menos de tres semanas, y después el primero de octubre van a ser el republicano Vance y Tim Walz, o sea, los candidatos a vicepresidente, los que se van a enfrentar también en una segunda instancia de debates. ¿Qué me podés contar de Tim Walz? ¿Alguna apreciación? ¿Algún dato de su currículum? Bueno, él es el gobernador de Minnesota, tuvo un discurso también interesante, y te diría que en cierto sentido hasta más a la izquierda, el de Kamala Harris, sí, dijo, por ejemplo, que era muy importante abordar la cuestión del hambre en los colegios o de la falta de comida, que él lo había hecho como gobernador de Minnesota, y que justamente, a diferencia de los republicanos, que pensaban en la posibilidad de que, o mejor dicho, minimizaban la posibilidad de que hubiera violencia con armas en las escuelas, él justamente lo que pensaba de las escuelas era que tenía que erradicar la cuestión del hambre, y que por eso había otorgado alimentos y desayunos, desayuno y almuerzo, perdón, en varios de los colegios en su gestión en Minnesota. Mencionó también, justamente asoció a Trump a la idea del proyecto 2025, por supuesto, elogió la figura de Kamala Harris, dijo que tenía la fuerza, el espíritu, y que inspiraba mucho a buena parte de la población en Estados Unidos, y habló de su pasado como docente, él fue docente durante mucho tiempo, también fue director de equipos de fútbol americano, hizo algunas referencias, algunas metáforas de esta elección vinculada a lo que queda de la carrera, porque hay que tener en cuenta que también se, si bien desde que se bajó Biden el 21 de julio, viene habiendo en las filas demócratas un cierto entusiasmo, de hecho, las encuestas se emparejaron, desde que Kamala Harris es la candidata a presidente. Están en el margen de la incerteza, ¿no? Están en el margen de la incerteza, exactamente, por ejemplo, The Economist se da las mismas posibilidades a los dos de ganar, incluso a Kamala Harris más intención de voto, digo, en ese contexto, uno puede pensar que están entusiasmados, pero, por ejemplo, el propio Barack Obama dijo, la carrera es muy corta, quedan solamente 74 días, y hay que pelear voto a voto, puerta por puerta, charla por charla, para ganar votos, sobre todo en los estados claves, esos 6 o 7 estados pendulares, que son los que en última instancia le van a dar el triunfo a uno u otro. Cualquier cosa puede pasar, pero lo seguro es que te la vas a enterar acá, de la mano del canciller Santiago Juncal, con la precisión, la solvencia, a la que nos tiene acostumbrados, gracias Santi por esto. De nada, dale. Che, varias cosas antes de ir.